Rien en oublir, rien du tout, un oublir... Acaba de llegar el señor Luis Miguel Majul, que ha producido sensación. Es tremendo, tiene una caniza de hilo. Muy bien. Se está viendo por hilo. Se queda mejor que el negro, que suele ser mucho más. Colores muy profundos. Efectivamente, señor presidente, como le va. Vos salés desde ahí, tiene un perfume riquísimo. Ya me dijo cuál es. Tomó sol o algo. Se cortó el pelo. Ah, se cortó el pelo. No lo cosifiquen, no lo cosifiquen a Luis. Vos no estudiste, no. Soy un objeto sexual. Vos no estudiste, pero él tiene 140.000 seguidores. Sí. Y ahora está... ¿Cómo 140? ¿En dónde? ¿En Instagram? ¿Cuántos tenés? 190.000. ¡Oh! Sorry, sorry. Me sacaron 50.000 seguidores. Bueno, tiene 190.000 seguidores. Qué nivel, eh. Y ahora muestra su vida un poco más. Ojo, eh. Bueno, se muestra más como es, Luisito. Muy bueno, muy bueno. No, 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 no. Decimos otra cosa. Viene así. ¿Oles? Viene perfumado. Muy bueno, muy bueno. Hay que ver si a Carlos esto, lo que está haciendo Amelia, no le cae mal, ¿no? ¿A quién? A Carlos. A Carlos que hoy vuelve. Carlos, uy, pará que le tengo que escribir a Carlitos que quedamos en tomar un café, pero le va a decir hoy no. Le hicieron una entrevista enorme. Hoy vuelve, Carlos. Está concentrado. Hoy vuelve, ¿no, Carlos? Que vuelva, Carlos. Dos horas. No, hoy tiene mucha información picante del conurbano. Claro. De la provincia de Buenos Aires. Pero vos, el editorial, ¿cuánto dura hoy? Una hora. De las dos horas, una hora. Vengo con mucha abstinencia. Claro. Por eso. Nosotros le entregamos, sí, sin pase, pero porque habitualmente, ¿no? Viste que hay programas que vos no tenés que... Sí, no, por favor, ¿eh? No, por favor. Chau. No, 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 pará. ¿Cómo es, Carlitos? Pará, compá. Mira, mira, mira cómo te está todo. Sí, mira, nosotros te dejamos ahí, te entregamos ahí arriba. No quiero compartir pantalla. Upa, epa, epa. No, no. Vos le entregás arriba, claro. Y él agarra. No. Y lo sube. Y lo sube. No tiene que sube. Muy bien, muy bien. Bueno. Muy bien. No quiero una conversación de huelles perdidos. No, claro, está mal. No, además vos sos historiador. Ni que se metan en mi programa, en mi horario. Historiador. Sí. Varios idiomas. Sí. No sabemos si hablo italiano, pero la pronunciación es parece... No, pero... ¿Es correcta la pronunciación? Perfecto. ¿La del peracado? Cosí, cosí. No, porque recién... No. Recién yo estaba escuchando al embajador... Xoli. Xoli. Daniel Xoli. Xoli sería Xoli. No, ese C en italiano es Xoli. Y la I no se pronuncia Xoli. Ah, ok, ok. Xoli. ¿Y qué otra pronunciación tenía? No, era muy mambo. Piquetto. Piquetto. Piquetto tendría que ser como el antipiquete. Piquetto, claro. Piquetto. Sí, sí. Piquetto. Muy buena. Pani, pañi. Ah, pañi es. Pani. N, pañi, pañi. Y Ortelli, ¿cómo se llama? Ortelli, está bien así. Ortelli. Ortelli. Es como los chicos. Con la doble L. Ortel. Ortelli. Con la doble L. Ortelli. Muy buena. Y solo para saber, porque acá tenemos a Nelson Castro que como vos sabés es un saico No, ¿cómo saico? Te tratamos bien Te está conociendo una prensa tremenda Una personalidad compleja ¿A quién se le ocurre hacer cinta y ejercicio a las cero horas escuchando Gertrude? Es Gertrude del del perro Gertrude Gertrude, muy bien Gertrude Bueno, ¿cómo estamos querido? Muy bien Por supuesto la clase política, ¿cómo se ocupa la Argentina? Yo no sé cómo está este país No, Rosario Unos y otros opositores Lo de los opositores con la disputa por la foto Es la foto de la foto de la foto Te quita posibilidad Si estos van a gobernar Ahora ¿Es una bomba de tiempo o no es una bomba de tiempo el nuevo canje de deuda? Tira para afuera Adelante ¿Qué está haciendo? O sea, ¿nos afecta a los argentinos? Porque yo hoy escuchaba algunos periodistas masistas ¿Viste que ahora aparecen los periodistas masistas? ¿Mapá? ¿Era? ¿Ahora? No, bueno Pero ahora se les nota mucho Diciendo Ok Qué brillante Qué jugada Es una jugada política importante Sí, está bien Pero viste Esto es como Ahora Pero es el Lo mismo decían de lo que logró Guzmán Claro Año 2020 Claro De la renegociación de Guzmán Qué grande El pibe Con los bonistas Son los genios del mal Qué grande tincho Decían En ese momento Lo que sucede Es que nadie quiere ponerse El traje de Remes Claro ¿No? Claro Recordalo, Carlos Porque ¿Qué pasó? Jorge Remes Lenikov Ministro de Economía De Eduardo Dualde En el verano del 2002 Cuando decide Que el dólar pase A 1.40 El que puso dólares Recibirá dólares Nos empomaron Y pesificó todo Totalmente Devaluó y pesificó ¿A cuánto pesificó A 1.40 A 1.40 Después se fue Lo premiaron Le dieron una embajada De países nobles Nadie quiere asumir ese rol Le hizo el trabajo sucio A Néstor Así es Digamos LON Digamos todo Ahora es como que se está Procrastinando todo Muy bien Vos decís procrastinando La década procrastinada Por Nelson Castro No No, no, no Procrastinar es el verbo Que conjuga Alverso Fernández Y que conjuga La mayoría de los políticos En este país Porque miran las encuestas Y dicen La gente quiere Que se mejoren las cosas Pero Quieren que se haga De manera No tan dolorosa Claro, claro Entonces todo el tiempo Se van obteniendo Martingalas Y se va a procrastinar Muy bien Martingalas Qué linda palabra Sí, qué linda palabra Martingalas Qué lenguaje El decada Qué traduido Esa palabra Qué lenguaje Qué elegancia Y sotogoberno Exactamente Y como todo tiene que ver Con todo Hablando del sotogoberno Sotogoberno Sí, ya entendí Sí, ya entendí Se nos ríen Carlos ¿Qué hace Carlos? Se nos ríen Bonita Perdimos Quédate acá No, está bien Entonces La pregunta es Y afloran Las operaciones sucias En los sótanos del poder Que terminan Empiezan No se sabe dónde ¿Y dónde terminan? En Arribas y Magdalena Seguramente Siempre están atrás Permanente Pero si me puse una pregunta Nacho La puedo pelotear Sí, la que quiera Señor Nacho Arteli ¿Cómo le va? ¿Fue un off the record? ¿O no fue un off the record? El que supuestamente Hizo el presidente Acá presente Sí Con Roberto Mercenario Quiero decir El señor Roberto Navarro El gobierno dice que no Yo te digo que sí ¿Cómo? 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 El gobierno dice que no Yo digo que sí Entonces te creo en vos Navarro le atribuye Declaraciones a Alberto Fernández Que En las que propone Dice Él propone una estrategia de Que Cristina Si no quiere jugar Que ponga su candidato Entonces Según Roberto Navarro Dice Vamos una paso Por ejemplo Con Coqui Por Capitanich Si él le gana al presidente Sale tan fortalecido Que es un gran candidato Para llegar a la presidencia Dice Navarro Que le dijo Alberto Sí En todo caso Navarro atribuye A Alberto Fernández Haber dicho en algún momento esto Si yo le gano Como Coqui Será el candidato de Cristina Seré el que termine Escuchen bien Con 20 años de kirchnerismo Y puedo ganar la selección Esto dice Alberto Fernández Según Roberto Navarro El gobierno dice que no Luis Yo digo que sí Ok Sería interesante Estoy de acuerdo con Navarro Sería interesante Que Cristina se presente A una interna Porque nunca le ganó a nadie Primero fue designada Por su marido Y segundo Y segundo La segunda elección En la que fue Y la segunda elección En la que fue Se benefició con la muerte De su marido Así que Bueno Usted tampoco Vamos a ver Que se presenta La paz y compita Vio el lotería La nación más Que en el pase Entre Feynman Y Johnny Dijeron que tiene un aire Al doctor Chapatín Me da cosa Me da cosa Bueno Escúcheme Usted tampoco le ganó Una interna a nadie Usted tampoco le ganó Por eso no quiero Volver a repetir Esa historia Yo estoy reconociendo Que Parto de un mal parto Muy bien Que a mí me eligieron A dedo Y eso no tiene que Volver a suceder El peronismo Merece tener Un interna Y que la gente Decida quién es el candidato Por ejemplo Pero usted le daría Para esta nueva etapa Le daría una entrevista A Nelson Castro Por ejemplo A Luis Majul No tengo ningún problema Bueno Todavía estoy esperando Porque la entrevista Que usted me iba a dar Cuando yo me fui de América A la nación Y que usted me había dado El ok Fue levantada Dicen algunos ¿No? Por pedido expreso De Cristina Kirchner Y los chicos grandes De la campa No, no ¿Usted le tiene miedo? ¿Usted le tiene miedo? No, no Sobre todo ahora Que lea Bukowski Lea Bukowski, ¿no? Escúchame Y escucha Fito Paz Qué linda la canción De Fito Paz Sobre un cuento de Bukowski Ustedes Se la pasan criticándome Pero quieren Que les dé una entrevista ¿No? ¿Cómo son, eh? No, bueno Les voy a confesar una cosa La pasan hablando mal Les voy a confesar una cosa ¿Para qué les voy a dar Una entrevista? No voy a poder ni hablar Ni contestar nada Porque van a ser todas chiquenas Les voy a confesar una cosa A mí no me interesa Que me den entrevista No voy a poder dormir No, yo tampoco Soy del dinero No se preocupa A mí me interesa poco No necesito de tu aprobación No, no, no Quiero que sepas que eso Que no te interesa Para mí es un honor Quédese tranquilo Quédese tranquilo Que estuvo, ¿no? Quédese con iglesias ¡Oh! ¡Ay, güey! Tampoco lo repeló Qué picor Qué picor Qué picor Qué picor Qué presciente con autoridad, eh Qué presciente con autoridad, eh Quique, te quiero decir algo Quique Paseadito No, 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 no Hicieron las pistas nuevamente Hicieron kilómetros Hicieron alineación y balanceo Totalmente, muy bueno, muy bueno Hay que cuidarle la ingesta, ¿no? No, niña de cuarta Ya no le dejamos de nada Ahí está, ahí está ¡Adiós! ¡Begos! 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 ¡Placer verte! Bueno, yo también Pero de cualquier manera Me vino bárbaro Entrar en boxes una semana Muy bien Sí, porque había que tocar Los deumáticos Algo adentro del motor No andaba bien Sí, totalmente ¿Tenemos que hacer una dieta O es de... No, la dieta la tenés que hacer Seguro Porque el médico sin él Me ha quedado trompado Basta de sanguchitos Esas cositas Impresionante Aflojemos el canapé No, el canapé me encanta Aflojemos Sí Bebito, Bebito ¿Qué? Justo viniste el día En que Sergio Massa Sí Sí Prendió de nuevo La máquina de humo ¿No? O sea, que me hizo acordar Algo, ¿no? Resulta que Este sabe Estaba de la Rúa Sí Caballo no tenía guita Claro Estaba contra las hogas Sí Y Caballo agarra Y le dice A las FJP Muchachos Me tienen que comprar bonos Me tienen que comprar títulos No, pero no Que... Ah, le tienen que comprar títulos Yo por obligación Me tienen que comprar tanto ¿Tanto tenemos que comprar? Sí, se compren Y los bancos Como era caballo Dijeron Bueno, compremos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprar los títulos A estos muchachos Porque tienen que llegar Y así todo Llega el 2001 Sí Ajá Y di ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Devaluaron Claro Y resulta que Al no... Al pesificarlo todo Lo que tenían de bonos No valían casi nada Se los metieron Se tuvieron que meter los bonos Sí Entonces me acordé Toda la gente Golpeando la puerta Porque los bancos No devolvían el paso fijo Ah Los bancos no devolvían el paso fijo Entonces frente a esto dijo Uy, qué reminiscencias Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy No, para, para Hoy Maza dijo Hoy Maza dijo Limpié el horizonte Claro, el tuyo Ahora que te va a subir La presión otra vez Hasta Carlitos Pañi Lo estaba escuchando Con mucho detenimiento Bueno, hoy Lo tenemos de invitado A Juan Carlos de Pablo Qué guay En el primer programa De Odisea La hija guardia Carlos, lo tenés que invitar Al bebo Muy guay Pero lo tenés que volver A invitar al bebo Me acuerdo de ese día Y sabé, Amelia Que cuando digas Provincia de Buenos Aires Sí Uy Te voy a estar hablando La especialista La guanóloga Bueno Bueno Ese va a ser el guiño Perfecto Mañana hablamos Ojo con el chiste de hoy Entonces Sé que es elegante Sé que está abriendo Luis El libro de Juan Carlos de Pablo Sí, sí Argentina 2094-1097 El desafío económico Del próximo gobierno Sí Y uno de Francesca Ambroget Y Sergio Rubín Muy buen, gran libro Muy buen libro Sobre el Papa Muy buen libro El Pastor Desafío ¿Lo puedo decir en italiano? Sí Pero no lo voy a decir Desafío Razones y reflexiones De Francisco Sobre su pontificación Muy buen libro Muy buen libro Bueno Gracias al amigo Daniel Ciolitti Que me manda justamente Un chiste relacionado Con un señor grande Que va al médico Vamos El médico Lo empieza a revisar Le pregunta cosas ¿Cómo bebo? Y bueno El señor dice Me casé con una chica De 30 años Ya el señor estaba Bastante pasado de años Paqueteado Y claro No Se va a hacer un chequeo Sí Entonces el médico Le pregunta si está bien de salud Le pregunta si tuvo mucha actividad sexual en su vida ¡Epa! ¡Apa la la! Le responde más o menos El médico le pregunta ¿A cuánto llegó durante su vida? Y el señor le dice Eh Unos 400 petardos Entonces el médico lo mire Y le dice Bueno normalmente un hombre Tiene 600 durante su vida Puede que darle el resto para su novia Lo que el abuelo le pregunta Doctor ¿Los que revientan las manos También se cuentan? No, no, no Claro ¿Por qué? No, no Para decirlo Que revientan ¿Por qué? Vola, vola Si va Siempre En fin alto Si va Y vola Vola